Y yo estoy con la carga, soy uno con la carga Jajaja, pues de payload Jajajaja Why with the payload? Our enemies are gay ¿Qué coño pasa? ¿Qué es esto? ¡Taba! ¡Muere! Jajajaja El rayo fotónico Y Mata Claro Aquí llega vuestro ángel de la guarda ¡Muere fuerte enemigo! Así mejor ¡Muere fuerte! 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 Estoy en racha Me los estoy cargando a todos, madre mía, qué masacre Mira ¡Muere fuerte! 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 El soldado, ¿no? El soldado se ha pegado ahí con él ¡No lo ha visto nadie! Se ha pegado contra la pared cuando oye No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien No lo he grabado No lo he grabado El Genji Hasta luego Pero que no pegues a la pared Hay que pegar, siempre hay alguien por al lado